Buenas tardes, Rosemary Tapia. Siembra de lectores tiene como objetivo principal promover la lectura. Yo leo entre cuatro, tres y cuatro libros semanales. Yo los estoy publicando en mis redes sociales con una breve reseña. Pero voy a escoger el que más me guste de esa semana y voy a comentárselos mediante de video. A los jóvenes les entusiasma más el video. Ellos quieren ver de viva voz del lector el comentario del libro. Miren, esta semana yo he escogido el libro Judas de Amozoz. ¿Quién es Amozoz? Es novelista, es escritor novelista, ensayista, periodista israelí. Uno de los más importantes escritores contemporáneos. Ha sido varias veces nominado para el Nobel de Literatura. Tiene numerables obras. Ustedes pueden buscarlas en el internet. Es un escritor bien importante. También en el 2007 recibió el premio Príncipe de Asturias. Vamos a ver si les ponemos aquí una fotografía. Nació en el año 39. Para que lo vean ahí, nació en el año 39. Es un escritor importante. Bueno, Judas. Yo estuve esperando que presentaran el libro por semanas para poderlo bajar porque estaba realmente interesada. Porque es otra visión. Dice, se hace preguntas ahí en la reseña. Y si Judas no hubiera sido un traidor. Si en lugar de haberse vendido por 30 piezas de plato hubiera orquestado él mismo la crucifixión convenciendo así. De que su maestro obraría el gran milagro y todos en Jerusalén se convencieran que era el Mesías. Recuerden que Judas, a diferencia de los otros discípulos que eran pescadores campesinos, era un hombre pudiente. Además era el tesorero. Era el que llevaba el dinero de todo, de Jesús y de todos sus discípulos. Él quería conversar al pueblo judío, a los incrédulos, que su maestro era el Mesías. Se hace preguntas, pero ¿cómo surge el argumento este? Se va a Jerusalén de los años 59, un joven estudiante de la universidad, su novia lo abandona, sus padres caen en quiebra y él se va a cuidar a un anciano. Él está haciendo un trabajo, Jesús a los ojos de los judíos. Y entonces comienza en esa investigación a hacerse preguntas y no encuentra lógica en que un hombre pudiente se va a vender por 30 monedas. Entonces en la trama hay un amor no correspondido. Están los discursos que da el anciano, está la vida del padre de Atalia, la protagonista que es una mujer de 45 años donde él se enamora. En fin, es una novela de misterio, es una novela de amor, es una novela de encuentros y desencuentros. Pero este muchacho, este joven estudiante, él trabaja cuidando a este anciano, pero sigue con su trabajo de investigación. Entonces, él tiene una hipótesis y él encuentra que esa hipótesis de que Judas no fue un traidor, sino que fue el único discípulo que murió por su maestro. Porque perdió la fe cuando él ve que Jesús no se salva y que muere en la cruz. Al perder la fe ya no tenía por qué vivir y entonces es que se ahorca. Miren, esa historia que él va tejiendo, él siente que es más verosímil que la del Nuevo Testamento. Es una novela que a mí me encantó. Yo se la recomiendo. Es más, les voy a poner la portada. Esta es una de las portadas. Esta es una de las portadas del libro. Porque el libro en sí tiene diferentes portadas dependiendo de la edición, si es edición digital o es en papel. En fin, esta es la recomendación que les hace Rosmarie Tapia en esta semana. Recuerden muchachos, a leer, leer y leer incansablemente. Muchas gracias y hasta siempre.